Llega algo grande, para gente grande, este 9 de noviembre del 2013, el día, la hora ha llegado, el cartel está completo, en el Perú de mis amores, en el Perú de mis amores, jardines de Morelos, sección Montes B, en la calle Ancha, celebrando como cada año, el 14 aniversario de las lonas que se paran solas, alquiladora Casa London, y el cuarto aniversario de la organización Lazarillos con el Diablo, regresa una vez más, el Rey de Reyes, Ramón Rojo, sonido la changa, además el chaparrito del sabor, sonido rumba caliente, La idea es, Lucio Zárate, en un gran mano a mano, con la rebelión de las máquinas, sonido Siboney, la máquina destructora, DJ Majin, sonido Siboney, sonido Pancho, y la máquina de la salsa desde el barrio Bravo de Tepito, sonido Pancho, la máquina de la salsa, sonido Pancho, Jorge y Chucho González, Los cuadros totalmente con audio, Y en cabina el original de Ciudad Mesa, familia Sertuche, sonido La Habana, Una fantasía hecha realidad, desde Iztapalapa, sonido Enigma, by Cooper, sonido Enigma, impresionante, enigma, 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 y desde el Agustín, la nueva imagen del sonido trópico latino, Transmitiendo en vivo LaRacona.com Invitado, segundo síndico de Catepec Licenciado Josué Valdés Hueso Y de la que buena, el yeyo de la calle Y su programa Salsa Estelar Que no te digan, que no te engañen Entrada general 30 pesos Discos caras, discos Benji Periódico El Gráfico LaRacona.com Revista Noche Caliente Revista Imagen Solidera Ricardo de la Calle 8 Producciones Boy Dulceros Publicistas Club de Baile Freddy London Los Anillos y El Diablo Invitan Recuerda este 9 de noviembre del 2013 En Cardines de Morelos, sección Montes B Asiste no faltes Aliméntate sanamente Come frutas y verduras